Dios me mandó a darte esta palabra, prepárate, llegó el momento de tu milagro, llegó el momento donde Dios dijo ya, voy a bendecir a mi hijo, voy a bendecir a mi hija, sí, debieron llorar, sí, debieron sufrir y clamar por tu milagro como Ana en un altar, pero ha llegado el momento donde el cielo ha escuchado tu clamor, oh gloria, y se ha diseñado algo, un regalo, algo demasiado grande, y es para ti, es para tu familia, por cuanto tú has perseverado, siéndole fiel al Señor, por cuanto tú has permanecido honrando a Dios, aún, aleluya, gloria al Señor, en tus pequeñeces le has sido fiel, también sobre lo mucho Dios te pondrá, porque Él ha visto tu fidelidad en lo poco, y también Él sabe que tú serás fiel en lo mucho, hay mucha gente que están a tu vera, que no están preparados para lo que Dios te ha enviado a ti, hay muchas personas que se codean contigo, que pensaron que Dios no te iba a bendecir, pero ya Dios te dice, te voy a bendecir, esta es la palabra que Dios te ha mandado, prepárate para recibir lo que te voy a entregar, en el desierto lloraste, en el proceso sufriste, llegaron momentos a tu vida donde tú dijiste Señor, veo muchas puertas cerradas, no veo tu cumplimiento, y el Señor cada vez te mandaba un mensaje y te decía, aguanta un poco más, es necesario de que tú aguantes un poco más, porque estoy trabajando, sí, oh gloria a Dios, estoy trabajando en tu corazón, estoy trabajando en tu vida, oh gloria, todas las cosas que tú no viste en días atrás o en el año pasado, tú la vas a comenzar a ver de ahora en adelante, oh gloria a Dios, para tu vida se ha enviado un decreto, para tu vida se ha enviado, aleluya, gloria al Señor, una bendición, y esa bendición puede ser la restauración de tu casa, gloria a Dios, la casa que tuviste arruinada una vez, vas a comenzar a verla restaurada por palabra de Dios, necesito que tú creas esto, esto es por fe, esto no es aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, por obra para que nadie se gloríe, es que Dios así lo ha dicho, así lo ha decretado, así el Señor, aleluya, gloria al Señor, lo ha ordenado para ti, hay un ángel asignado, la cual te defiende, la cual ha dicho Señor, este regalo, esta bendición, aleluya, es enviado para tu hijo o para tu hija, así contigo yo estoy hablando, tú vas a comenzar a ver las cosas que tú no veías, la vas a comenzar a ver, puertas que estaban cerradas, se van a comenzar a abrir, la misma palabra de Dios dice, aleluya, sí, que José fue perseguido, ¿por quién? por sus hermanos, él pasó un laxo de tiempo en el proceso, él estuvo en el desierto, él estuvo en la cisterna, pero llegó el momento que aunque estuvo también en la cárcel, fue, aleluya, exaltado por Dios y bendecido, aleluya, levantado, prosperado su camino, así Dios te dice, tú fuiste, aleluya, vituperado, te echaron en cisterna, aleluya, te acusaron, se levantaron en tu contra, pero Dios te dice, ha llegado el tiempo donde yo te voy a ensanchar, sí, te voy a bendecir, dice el Señor, ha llegado el tiempo de tu milagro de sanidad, oh gloria, aleluya, ha llegado el tiempo de cumplimiento sobre tu vida y sobre tu casa, aleluya, gloria al Señor, lo que tú creías que no se iba a cumplir, lo que tú pensabas que tus ojos no iban a ver, oh Dios mío, yo estoy hablando por fe a alguien, aleluya, que ha estado orando por un milagro en su familia, ese eres tú, yo estoy orando por alguien, estoy hablándole proféticamente a alguien, en el nombre de Jesús de Nazareno, este video no te salió por coincidencia, esto fue Dios que te lo envió, este mensaje fue Papa Dios que te lo envió, tú debes de creerlo, hoy es un día de milagro, la palabra que yo he profetizado sobre gente específica, es probable que ese seas tú al 100%, la palabra se ha cumplido, ellos han visto el cumplimiento, han testificado la grandeza del Señor, Dios te dice como bendiga José en la tierra de Egipto, también te voy a bendecir en el día de hoy para siempre en la tierra de tu aflicción, si sufriste mucho, lloraste mucho, aleluya, gemiste mucho, me pediste mucho en oración y con lágrimas por tu familia, por tu matrimonio, por tus hijos, pero como he visto que te has acercado a mi presencia, yo lo que Dios te dice, tú te has acercado a mi presencia en momentos difíciles y no te fuiste al mundo, en momentos de desechos, en vez de darme la espalda, volviste a mis regazos, el Señor te dice te limpie, te abracé, te levanté, te procesé, no era que yo no te quería, no es que como te quiero y te amo, comencé a procesarte, comencé, aleluya, a darte forma para sacar lo mejor de ti, porque ha llegado el momento, hijo mío, aleluya, donde voy a abrir puertas a tu favor, ha llegado el momento donde yo mismo voy a pelear por ti, donde yo mismo voy a comenzar a limpiar el camino, oye lo que Dios te dice, hay gente que Dios la quitará de tu vera, hay otro que Dios lo traerá para que sean de bendición, hay obstáculos que estaban en tu camino que no te dejaban crecer, el Señor lo va a quitar, oye lo que Dios te dice, prepárate para recibir el milagro que traigo para tu vida, tú has dicho Señor, pero y era que yo no estaba preparado, no es eso, es que tu corazón necesitaba, aleluya, ser renovado, porque hubieron gente que te golpearon, hubieron gente que te desecharon, hubieron gente que te traicionaron, y Satanás lo que quería era utilizar esa traición, ese dolor, aleluya, esos golpes, para querer marchitar, para querer dañar, para querer arruinar mi propósito en ti, pero como los propósitos de Dios no mueren, y tú eres un propósito divino, Dios mío, escucha lo que Dios te dice, te voy a honrar, te voy a bendecir, no es en vano que tú me sirves, te dice Hashem, no es en vano que tú estás, aleluya, ahí en el camino esperando en mí, ha llegado el momento donde voy a abrir las cataratas de los cielos, ha llegado el momento donde la nube va a posar sobre tu casa, y todo lo que no crecía, todo lo que no se daba en tu tierra, todo lo que se marchitaba, el Señor dice, lo voy a hacer brillar, lo voy a hacer florecer, voy a comenzar por tu casa, voy a seguir por tu salud, voy a seguir por las puertas que estaban cerradas, dice el Señor, y voy a sanarte, y voy a endechar tu camino, y voy a restaurar lo que estaba perdido, esta palabra te da el Señor ahora, y Dios te dice, voy a terminar la obra que yo he comenzado, prepárate, porque el Señor va a terminar la obra que ha comenzado, y desde hoy en adelante vas a comenzar a ver la mano poderosa de Dios en tu vida, el Señor te dice ahora mismo, voy a obrar, voy a hacer el milagro en tu casa, voy a hacer el milagro en tu vida, ha llegado un momento en tu vida donde tú pensaste que yo te había dado la espalda, pero el Señor te dice, yo no he terminado contigo, yo no he terminado, escucha lo que Dios te dice, es el Señor a través de mi boca que te dice, he llegado el tiempo de tu milagro, ha llegado el tiempo de yo bendecirte, ha llegado el tiempo de yo sacar cuenta, y de darte lo que a ti te corresponde, mírame, yo sé que han pasado momentos difíciles, y tú has dicho, esto es lo que Dios me tiene, no, es que lo que tú estás viviendo hoy no es tu realidad, lo que Dios tiene para ti, es tu verdadera realidad, lo que Dios tiene diseñado para ti, lo que tú vas a comenzar a ver de ahora en adelante, tu familia brillando, tu matrimonio restaurado, tu casa en pie, en victoria, brillando, la voluntad de Dios en tu casa, el reino de Dios establecido en tu casa, eso es lo que Dios tiene para ti, vas a comenzar a ver la gloriosa mano de Dios obrando en tu vida, mira, yo sé que tú no has pasado momentos buenos, ni momentos fáciles, no hay momentos en tu vida que tú has llegado donde tú has querido soltar todo, porque tú has dicho, yo estoy cansado, yo estoy cansada, estoy cansado de esperar, llegó un momento en la vida de mi esposa, donde al otro día, aleluya, cuando Dios trató conmigo y yo me convertí a las 4 de la mañana, el Espíritu Santo había tocado mi vida estando en el sofá de mi casa, aleluya, consumiendo alcohol y droga, ya al otro día mi esposa dijo, yo me voy, yo voy a recoger todo, me voy a ir de aquí, yo no aguanto más, y yo analizando esto pude entender que a veces cuando nos hacen falta la fuerza, entonces el Señor entra a trabajar, porque Dios no quiere que tú sigas forzando con tu fuerza, Dios no quiere que tú sigas actuando a tu manera, Dios quiere que tú sigas esperando en Él y que espere en la obra de sus manos, es que no eres tú que vas a hacer el milagro, es que no eres tú que vas a hacer el milagro, no es a ti mismo que tú te vas a bendecir, es Dios por cuanto tú has esperado, por cuanto a Él le ha placido en su santa y divina voluntad, el eterno Dios Hashem, Jesús de Nazareno, Él te ha escogido para grandes cosas, y cuando yo analizaba esto que mi esposa dijo, yo me iba al otro día, sea que tú te arrepintieras o no, ya yo tenía mi maleta recogida, y es que en el último instante, cuando el médico te dijo que no hay sanidad, cuando tu esposo te dejó, cuando tu esposa te dejó, cuando hubo problemas en la vecindad y tuviste que mudarte, cuando te botaron del trabajo, es en ese momento donde Dios ha dicho, he llegado yo para hacer todo nuevo, oh gloria, he llegado yo para restaurar, para vivificar, para perdonar, para endechar y para enderezar, donde el hombre vio pérdida, donde el hombre no apostó nada, allí Dios apostó todo, la Biblia dice que a los virinos menospreciados, Dios vino a buscar para bendecirle, tú no eres cualquier cosa, a ti Dios te escogió desde la fundación del mundo, tú no eres cualquier cosa, y lo que Dios te dio, una palabra de promesa, y la palabra de promesa no cae por el suelo, fue el mensaje que yo te di ayer, por eso te digo, mira los mensajes cada día, porque es como un rompecabezas, hoy el Señor te dice, por cuanto has esperado en mí, este mensaje no es para todo el mundo, este mensaje es específicamente para ti, y si tú has creído en Dios, si tú has esperado en Dios, si tú estás en la presencia de Dios, no religiosamente, no, 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 es creyendo a Dios, porque el evangelio no es religión, es poder de Dios, entregando tu corazón, si fallaste, humíllate, si estás en la presencia, estás, si no, aléjate, porque aquí no se puede estar tibio, aquí o tú estás frío, o tú estás caliente, es necesario de que tú estés en la presencia, porque allí es que Dios te va a seleccionar, para bendecirte, hoy Dios te dé esta palabra, y te dice, por arriba de la negatividad, por arriba de la dificultad, todo lo que esté en tu contra, lo voy a poner a tu favor, porque es que te voy a bendecir, Dios te está dando esta palabra, en el momento que yo vi, que ya no había solución para mi relación, en el momento que yo vi, que ya no había sanidad para mi hija, en el momento que yo vi, que todo se había ido abajo, entonces yo clamé a Jehová, y Él me respondió, eso es lo que tú tienes que hacer, y es por eso que Dios te dice, yo te voy a bendecir, pero tú tienes que venir a mi presencia, yo te voy a poner a brillar, yo te voy a honrar, pero es que tú tienes que venir a mi regazo, el Señor quiere que tú vayas a su presencia, porque allí hay plenitud de gozo, allí es que Él te va a bendecir, Dios te dice, recibe esta palabra, yo no te he dejado solo, yo te voy a poner a brillar, te voy a entregar lo que tú me has pedido, pero espera en mí, ven a mi presencia, cree lo hecho, aleluya, tú tienes que creer lo hecho, el milagro hecho está, tú tienes que caminar en fe, el milagro hecho está, tú tienes que seguir avanzando, y no detenerte por nada, no importa que en el lugar donde tú estés, haya mucha gente en tu contra, no importa que en el lugar donde tú te encuentres, no haya crecimiento para otro, para ti habrá crecimiento, porque el Señor así lo ha determinado, no importa que en el lugar que tú estés, otros no hayan crecido, para ti habrá crecimiento, porque la mano poderosa de Jehová está sobre ti, dice la Biblia, la gracia de Dios estaba sobre Daniel, y la gracia de Dios estaba sobre David, o sea, hay una gracia sobre ti, hay algo sobrenatural que el diablo no puede resistir, es la bendición, es la mano honrosa de Dios, que te va a bendecir de ahora en adelante, tú tienes que creerlo así, caminar en fe, y creer que tu padre no te ha desamparado, recibe esta palabra de milagro, hoy hay un milagro que Dios te entrega, hoy hay nueva fuerza, hoy hay fortaleza y milagro para tu vida, restauración, sanidad, y vivificación, yo voy a hacer una oración por ti en este momento, si déjame orar, siempre oro por ti, pero te pido por favor que tú comentes, hoy es el día de mi milagro, por favor coméntalo, yo necesito que tú actives la fe de alguien, y que tú selle esta palabra con un comentario, hoy es el día de mi milagro, y yo voy a seguir en la presencia de Dios, porque allí yo sé que Dios me va a bendecir, no es en el mundo, Dios no te va a bendecir en el mundo a ti, es en su presencia, la Biblia dice, hay plenitud de gozo en su presencia, por eso Dios hoy te llama, y te dice ven a mi presencia, allí es que te voy a honrar, allí es que te voy a bendecir, oye lo que Dios te dice, escríbelo, en tu presencia que voy a recibir tu bendición Señor, es en tu presencia, escríbelo aquí abajo, es en tu presencia, escríbelo, yo sé que es en tu presencia que voy a ser bendecido, Señor, yo creo que ya he recibido la bendición que tú tienes para mí, y nadie lo podrá impedir, porque yo creo en el poder de tu milagro, escríbelo en el nombre de Jesús, y voy a orar por ti en esta hora, pero te pido que compartas este divino mensaje, cada persona que ve la palabra de Dios en este ministerio, aleluya, tiene un compromiso, y es de compartir el mensaje en su Facebook, o compartirlo en los grupos de su Facebook, o copiar el link, y bendecir a un familiar suyo, yo creo que por la fe en Cristo Jesús, a la persona que tú le compartas, o donde tú compartas este mensaje, alguien recibirá una palabra como tú la has recibido, hoy Dios te da una bendición, hoy Dios te fortalece y te levanta, y te dice en mi presencia, es que te voy a honrar, es que voy a poner a brillar tu familia y tu casa, espere en mí, compártelo por favor, hay gente que me han dado testimonio, de que le han compartido este mensaje, personas que lo han visto como tú ahora, lo han compartido en su Facebook, han copiado el link, lo han llevado a un grupo de WhatsApp, aleluya, y han sido bendecidos, y se han comunicado conmigo, para entregarse a Jesús, ayúdame a salvar almas, cierra tus ojos y escucha esta oración, le pido a Dios que bendiga la sobra de tus manos, y que si tienes un negocio, que lo haga prosperar, en el nombre de Jesús su hijo, y que si estás enfermo, que te sane, por el poder de su palabra, aleluya, gloria al Señor, porque en la cruz fueron crucificadas todas las enfermadas, y por su llaga, fuimos nosotros curados, en el nombre de Jesús, yo le pido a Dios que te dé fuerza, que te fortalezca, a veces necesitamos la fuerza de Él, Señor necesitamos de tu fuerza, tú eres el todopoderoso, tú eres el Dios glorioso, a ti te glorificamos Señor, y te adoramos, Padre bendice a tu hijo, a tu hija, en el nombre de Jesús, tú eres un guerrero de Dios, y Dios te llamó para grandes cosas, no te puedes rendir, sigue tirando hacia adelante, y confiando en Dios, aquí en el redir, es que está tu bendición, no te apartes por nada, ni te enfríe, y si hay algo que te está haciendo la guerra, ponlo en manos de Dios, ayuna y ora, predica y canta, y tira para adelante, en el nombre de Jesús, en tu aflicción, canta adoración, en tu momento triste, lee la palabra, aleluya, en tu momento de soledad, adora al Señor, que ese es el momento de tu glorificar a Dios, este es mi número, soy tu hermano evangelista de fuego, predicador de la palabra, y salmista, Stanley Medina, aquí está mi número, si usted quiere invitar el ministerio, quiere invitarme para predicar o para adorar, no tenga miedo, yo no cobro para nada de eso, yo creo en el poder de la honra, pero no tenga miedo, aquí está mi número, que Dios te bendiga y Dios te guarde, vamos a todo el lugar, tenemos un vehículo para movernos a todo el lugar, nacional y también internacional, nacional estamos preparados, para predicar la palabra de Dios, en todos los lugares, he estado viendo las señales de Dios, el Señor como me entrega las almas, como se convierten, como los paralíticos caminan, como los enfermos son sanados, por el poder de la sangre, no soy yo, Stanley Medina, es la gracia de Dios, que está sobre mí, y su santo espíritu, que Dios te bendiga, te espero mañana, para que recibas la próxima palabra, que Dios me da día tras día, para alimentar tu corazón, y acercarlo más a él, cada día, esta iglesia virtual, con más de 500 mil personas, está aquí, para bendecirte, con la palabra de Dios, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, suscríbete, dale a la campanita, y actívate, y desde las 5 de la mañana, puedes buscar este mensaje, todos los días, en esta página, o en este canal, en el nombre de Jesús, Dios te bendiga, y Dios te guarde, te espero mañana, compártelo. ¡Gracias!